Hola jugones y jugonas y bienvenidos un día más a mi canal, Dark Chicken 8 y a esta nueva entrega de Dark Chicken 8, primeras impresiones en la que vamos a probar hoy este juego que se llama Elon and the Divine Proof y es un juego en plan plataformero y vamos a hacer un tiento, a ver, salió nuevo el otro día y no sé, vamos a ver desde que va por lo visto va de coger hamburguesas era solo vez un juego adolescente llamado Elon al que le encantan las hamburguesas era un alma aventurera que siempre buscaba emociones fuertes, era conocido entre sus amigos por sus atribuidas colbacias y no sé qué inexplicablemente Elon se encontró en una hermosa y la rodeada de exuberante vegetación, aguas cristalinas y ruinas antiguas pero lo que más le llamó la atención fue las hamburguesas es un juego de eso, de plataforma, de que en vez de coger monedas, ¿no? típico, pues coge esas hamburguesas, por lo visto en teoría, mirálo, aquí estamos es un juego indie, obviamente de momento creo que solo está para este PC creo, no sé, tendría que mirarlo esto se mueve, no veas mi wow, me lo loco no tiene esto control de... no, no no, no, que va a tener esto 250 hamburguesas, hay que coger mira, hay doble salto, solo hay salto normal, no podemos hacer nada más, más allá del salto ah, esto, ¿no? para atacar ah, tienen dash, mira bueno, pues el objetivo es coger hamburguesas, como podéis ver, típico juego me ha jugado el Mario se sube por aquí no, ah, sí no, se les va a la solo entonces quiere decir que si yo hago así pero no se engancha, ¿no? a ver si puedo no puedo intentando subir ahí de la manera más difícil posible mira, aquí hay más hamburguesas 250 hamburguesas es una barbaridad, no sé si puedo cogerlas todas algunas eran súper difíciles de encontrar ahí no puedo subir, a no ser que use esta pared a lo mejor o esta, no, no sé ah, mira, podemos subir por aquí bueno, típico juego para los niños pequeñitos, ¿vale? para los críos para que puedan jugar, divertirse cogiendo las estas no es un juego muy pretencioso digamos a la hora de eso sí ya puede llegar a ver, el dash, ¿cuál era, tío? este vale se tira de cabeza, mira hace el dash y se tira de cabeza al cabrón qué barbaridad pero bueno este no no corre más, ¿no? no es el máximo de velocidad es este, ¿verdad? ahí va que tiene el salto al estilo Mario, tú es imposible llegar ahí vamos, eh en alguna manera tiene que haber de subir a los sitios más altos que nos llega vamos a ir aquí porque estoy viendo esta zona aquí y me está llevando poderosamente la atención se tira de cabeza, tío es que es mola porque se tira de cabeza el mago no tiene o sea, tiene salto así pero no es como el Mario bueno, es una especie de salto doble, triple entre comillas ah, que tiene o sea, te puedes tirar de cabeza o tienes el dash normal ah, amigo ya decía yo entonces, puedo hacer así, ¿no? puedo hacer así ah, no puedo hacer el dash en el aire ah, no podemos hacer el dash después sí, no sí, se puede entonces, ¿por qué no me lo ha hecho antes, tío? no me queda claro esto a ver le falta un botón para correr la verdad ah, mira este es para correr aunque voy más yo creo que corro más normal, ¿no? no puedo saltar, ¿eh? cuando hago eso a ver llegaré está lejos, ¿eh? si saltas justo cuando estás a punto de caer te llegas vale, vamos bien, gente hemos llegado a esta zona de aquí y está guay no sé si será o sea si consigues todas estas hamburguesas digamos no sé si acaba el juego o simplemente es que tengo una primera zona y luego hay otra no lo sé ahí arriba no se puede subir no, sí a ver no parece no parece que haya hamburguesas ahí arriba pero bueno allí seguro que hay pero claro ve todo hasta allí o no, a lo mejor está eso simplemente de dor uy, aquella parte de ahí arriba parece complicada y ahí arriba parece que hay como una portal a algún sitio a lo mejor ya digo esto se amplía ¿sabéis? y luego no o sea, es más grande no solo son estas 250 hamburguesas sino que luego a lo mejor se amplía el juego más no lo sé porque llevo ya 48 ¿sabéis? entonces dudo mucho que solo sean 250 hamburguesas porque entonces el juego dura nada dura una hora dos esto sí tiene que ampliar seguro creo no lo sé aunque no me dejes mirar arriba a ver si hay algo más vamos a coger esto aquí arriba solo hay una manera de llegar ¿podré coger las 250 hamburguesas ahora? en un momento ¿qué opináis? a ver es un juego para niños pequeños se nota un montón que está con la idea de que jueguen los críos a ver si se diviertan buscando las hamburguesas y eso ¿no? digo yo porque si no muy simplote eso sí por eso digo que es para niños pequeños porque es muy simplón al menos de momento no sé si luego meterán alguna cosa más chunga ¿no? o alguna mecánica o algo no lo sé pero de momento no hay nada así que me llame poderosamente la atención ajá hay que ir por ahí pero esto que es tío esto me huele a irme a otra isla distinta o algo estoy que activarlo me imagino cuando consigamos las 250 hamburguesas activará esto y nos llevará a otra zona y coger más hamburguesas ¿no? otras 250 o algo de eso mierda pero bueno esta se coge así seguro mira aquí me he dejado dos aquí dice que suba no me va a dejar subir tanto como me gustaría no esta pared está muy lejos hay que dejarse caer también de ahí arriba para coger esas hamburguesas así vamos más rápido no te lo digo ok uy me tiro por ahí sin querer no llegas no llegas tío de verdad no llegas me estás contando llega de sobra yo creo que llega bien lo que pasa que no sé si está pensado para que tengas que hacer el dash un poquito de más atrás que se ha goldas me paso de largo ¿sabes? a no ser que lo haga de aquí a lo mejor así ah pues mira sí ahora tenemos que volver a subir para dejarme caer otra vez por ahí atrás para coger las hamburguesas que están en medio que no llego y ya luego puedo seguir por ahí arriba a ver es un juego sencillote también porque ya digo está pensado para niños pequeños de a lo mejor seis años siete si acaso a lo mejor para que se pongan como juego de inicio a lo mejor para que se entretengan los que ellos digo y empiecen digamos como que de primera toma ¿no? con lo que es los videojuegos para que se hagan una idea de cómo va la cosa puede ser cogió los dos dime que sí soy un mago ¿no? no sé ya está genial al menos es la impresión que me da que está pensado para críos aunque es cierto que estoy viendo zonas que se están poniendo yo creo allí a lo mejor un poco más difíciles pero bueno el inicio al menos ese no tampoco es como lo que es el juego en general que es como para niños pequeños tampoco es un juego como para decirle tío es el mejor juego de mi vida pero o sea para los críos a lo mejor puede estar bien gente no lo sé digo yo eh no sé es un juego que no pide gran cosa ¿sabéis? para un niño pequeño que que querías tú decir mira que guapo el juego el crío disfruta el niño pequeño ¿sabes? ve esto y para él esto es una puta maravilla ¿sabes? para nosotros no pero para un crío flipa en colores ¿sabes? con este juego ahí no llego ni de co... bueno tengo que escalar a la vez que va a ser difícil esto ¿qué os decía? no 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 puedo subir ahí ¿no? gente ah con el DAS a lo mejor sí que soy tonto es verdad quería escalar ahí torrero y no me acuerdo nunca de que tengo el maldito DAS mira que el DAS te ayuda un montón macho pero no me acuerdo nunca de que lo tengo por ahí hay que ir de hecho porque no me voy a acordar luego bueno mira más hamburguesitas por aquí que rico ¿por aquí es donde hemos empezado? ¿vale? ahí arriba no sé cómo coño vamos a subir ahí pero vale nosotros hemos empezado ahí no allí en serio no se puede dar el DAS ¿eh? ¿cómo puede subir ahí? voy a poder no sé que lo haga desde aquí dos veces así es que no puedo porque no si miro para otro lado se cae ya está Shashi pues esto estaría esa de allí no sé cómo se coge es un problema porque esta es la única que me va a quedar ¿cómo coño cojo esto? porque no va a llegar haciendo el salto así vamos desde aquí abajo en la esquinita justo en la esquinita esquinita de aquí en la esquinita justa eso está mal pensado eso está en la maldad si a un niño pequeño lo mismo ese salto le podría costar un montón pero bueno es que no sé es un mezcla extraña voy a intentar a ver si consigo las hamburguesas y vamos a ver qué pasa a ver que las consiga no me quedan tantas ya con la tontería ¿sabes? ya casi tengo la mitad entre comillas también falta un poco más pero bueno a ver aquí tiene que haber de alguna manera con el dash es con el dash gente casi me caigo afuera esto no se los muelle ¿no? no pero te puedes subir en él lo cual me da que pensar se puede subir aquí de nuevo porque porque hay que subir de arriba del todo pero claro hay que coger lo de abajo antes ¿no? pues yo puedo subir pero creo que antes debería coger lo que hay por abajo vamos a subir a ver si cojo ya todo que está aquí arriba me acabo de caer abajo del todo ¿verdad? genial bueno pues mira como ya sabemos donde acaba eso vamos a subir por el camino normal y así de camino cojodas hamburguesas que haya por aquí aquello se mueve de allí a ver que hay por aquí abajo pero es que es donde se sube de forma normal ¿no? digamos al sitio donde me acabo de caer efectivamente es por aquí quieto ah que es como el Mario o sea si hago así anda vale han copiado muchas cosas del Mario como podéis ver vale aquí es donde me he caído o sea que vamos a mirar antes lo de ahí atrás me refiero a todo esto que por aquí eso está cogemos esto de aquí 130 hamburguesas y ahora hemos dado la vuelta a la isla ahí arriba tiene que haber hamburguesa seguro ahí arriba también porque estoy viendo que no sé cómo llegar a ciertos sitios aquí no llegamos allí enfrente obviamente no sé que pueda coger el barco este a lo mejor no lo sé esto es para subir ahí arriba por aquí podemos subir seguro además hay que saltar en este y de este hay que saltar que está allí a la derecha vale a ver hostia es que no da tiempo esto tendría que haber calibrado un segundo más para que pueda saltar bien porque si meten el agua azul no tiene tiempo de saltar tienes que saltar super justo no llego no llego gente por aquí también puedo ir a algún sitio espérate que viene esto un momento gente porque no me queda muy claro esto por aquí no por aquí es para coger hamburguesas y ya está ¿puedo subir en el barco este? ¿para qué? sería en todo caso creo que no no tiene pinta de que haya nada en el barco ¿sabes qué pasa? que si no te acercas no se ven si hay hamburguesas tienes que acercar allí hay pero aquí no no parece que haya nada en el barco así a priori tampoco parece que con que me suban no vayan a dar nada bien bien me encanta agacharme y le da saltar y no salte es maravilloso allí arriba del barco sí que hay hamburguesas arriba del todo hostia ¿cómo subo ahí tío? no puedo subir ¿no? ¿y cómo coño me meto en el barco? que seas otra a ver vale el barco he subido me parece correcto ¿y ahora qué? está muy bien ¿pero cómo coño sube arriba del todo del barco? alguien me lo explica ¿se agarra a lo mejor al palo o qué? ¿qué dale un golpe a esto? lo puedo subir ¿eh? no sé no sé cómo subir ahí arriba gente tiene que haber de alguna manera puede que me den alguna habilidad para saltar y volar o algo de eso es que a lo mejor si me subo a ciertas zonas de estas me dan cosas ¿sabéis? como el gorro de las alas del mario cosas de esas no lo sé supongo porque si no no sé cómo llegar ahí arriba más que nada no se puede no hay manera de llegar ahí arriba no sé por qué esto está muy lejos es que no llego gente no llego tío no llego está muy lejos gente no puedo llegar pues habrá que subir aquí arriba a lo mejor aquí arriba me dan alguna habilidad espérate vamos a subir por aquí no es por donde se subía ah sí por aquí lo decía yo no por ahí no quiero subir más arriba ahí enfrente no hemos ido tampoco en burguesas esto está muy lejos gente es que no llegamos ni de coña y aunque yo haga el salto no puedo hacer el dash si hago esto no hago el dash está muy lejos eh para el dash me caería abajo el todo teniendo en cuenta que el dash llega pues hasta aquí muy lejos ¿verdad? además no creo que esté puesto ahí tan eso ¿no? ¿o qué? yo creo que no llego voy a probar pero no llego ¿ves? no llego hombre si hago esto a lo mejor si llego se tendría que agarrar que es lo que no sé si va a hacer puede que llegue a ver a ver he probado no me falta un poquitín más de impulso solo no llego bien gente o hay que saltar muy muy justo porque me falta nada una mijita vamos a subir arriba del todo gente porque no sé a ver si me dan alguna habilidad o algo porque si no mal vamos a lo mejor me dan una manera de volar o algo tío hay que subir que no sabemos que hay aquí arriba en el momento hamburguesas obviamente uy dios no me he caído de mi lado ah mira desde ahí arriba a lo mejor puedo saltar no sé y esto de aquí porque está ahí tío no dios no joder es que se cae con nada tío a la mínima que es que te acercas nada rozas una pared y se veis es que se cae solo tío rozas una pared y se pega ella y ya se cree que sabes que te quieres usar la pared digamos y claro te caes son saltos muy justos a ver por aquí puedo subir ah mira sabía yo que iba a ver algo hamburguesitas muy bien ¿y ahora qué? ¿llegas aquí? buena pregunta porque esto es para subir en teoría y aquí arriba no hay nada que bien y ahora qué pretendes que haga que vaya es que allí enfrente no llegamos o sea las hamburguesas que me quedan ya son imposibles prácticamente gente sobre todo por ejemplo las que están encima del barco ¿cómo coño subo arriba del barco ese? no se puede tío y ahí enfrente ¿cómo coño voy? pensaba que aquí iba a haber algo que me iba a abrir alguna manera alguna habilidad algo tío pero no y desde aquí aunque yo salte para allá es que no no llego ahí arriba no llego desde ahí se debe saltar desde aquí por fuerza tiene que ser un salto súper justo gente es que no llega no llega tío no llega gente no llega a no ser espérate vamos a probar que a lo mejor ahí hay una seta a lo mejor esa seta es un muelle o sea la seta pequeña esta no pero hay una grande aquí esta a ver si es un muelle o algo tío no no es muelle hostia pues no sé cómo coger las cosas gente no sé cómo llegar allí me quedo corto me falta impulso aquí me falta muy poco para llegar pero no llégate en serio tío ¿verdad? 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 si a veces me ha ido digo tío aquí hay algo muy raro ay dios es que digo yo es que no se puede llegar tiene que haber alguna manera por cojones claro que hay no va a haber entonces ay dios mío anda que vaya tera ya podían haber explicado esto en un tutorial o algo ¿sabes? pero bueno que así 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 sí que llego ¿sabes? vale para coger el que está arriba del barco sería saltando desde la torre aquella pues de aquí no llego al barco ni de coña y allí enfrente es desde ¿dónde? desde aquí no llego ¿no? también desde la torre aquella hay que saltar allí como ha cambiado la cosa ahora que sé que tengo esta mierda ¿eh? wow pero cae muy rápido casi llego hay que subir allí arriba gente sí o sí con un poquito de suerte no me hace falta saltar en la mierda de ahí al lado claro me subo en el pilar este cuando está arriba salto me pongo la mierda de este y caigo yo enfrente y ya está y me quito tontería de saltar al lado de la derecha creo yo a ver o sea yo creo que yo creo que si salto desde la más lo más alto que va a llegar esto bueno a lo mejor no a lo mejor tengo que saltar al lado sí porque no sube tanto como pensaba pensaba que subía más bueno pero ahora sé que puedo saltar al lado porque ahora sí que llego es que antes no llegaba tío me voy a morir aquí y no llego ahora sí llego a este ahora llego sobrado en este puedo ir aquí coger mis hamburguesitas y ya ir subiendo y luego puedo ir allí también allí enfrente dios como me acabo de salvar de milagro eh yo me cago en la pared de mierda con la cámara tío que como roce en la pared ya se cree el tío que te quiere subir en la pared ¿sabéis? esto tiene pinta que o es un ascensor que sube o se va a caer y me voy a mierda un ascensor no es fácil parece fácil os juro que es complicado gente otro ascensor ¿no? para llegar arriba del todo ahora voy a tener que subir aquí otra vez para poder ir a otro sitio claro es que tengo que subir y de aquí tengo que saltar a dos o tres sitios tío ¿veis lo que os digo de la pared? es por la cámara tío la cámara hace que el tío se cree que quieres acercarte a la pared y no es así esto si huele a muelle ¿verdad? hombre un muelle vale tenemos varias opciones la primera es ir allí todo este camino entero para llegar allí disculpad que esto será lo más complicado porque no veas luego tenemos aquel camino de allí que yo creo que saltado desde aquí llegamos y luego tenemos que saltar al barco a lo que viene siendo esa parte de ahí del barco para coger todas esas hamburguesas que seguramente tendré que saltar varias veces porque me cagaré pues el barco va a estar complicado ergo yo creo que la mejor opción gente es saltar allí ¿no? espero llegar no sé si mejor oye yo imagino que si caes abajo podrás subir ¿no? y si no tío ahora estoy jugando a lo mejor a lo mejor si caes aquí no vale tienes que ¿sabes? me preocupa me preocupa ahora veremos aquí hay un muelle a lo mejor por el otro lado no hay muelle pero si hamburguesas ojo que me quedan muy pocas hamburguesas para tener 250 que a lo mejor se amplía esto más lo mismo hay de más también puede ser o lo mismo subes de nivel o algo aquí es donde empieza esto de verdad empezaría aquí y ahora ya va subiendo para arriba 11 hamburguesas gente solo que yo creo que arriba había por lo menos 10 había en la parte arriba del todo de aquí así que hay más de las que nos piden ergo esto se va a ampliar seguro gente aquí tenemos la 40 faltan 10 9 7 6 5 4 3 2 1 1 más gente y ahí está mira y ahora qué 250 se abre el portal ese a ver qué coño es el portal este gente puede ser que te mande a otro mundo para coger más hamburguesas una vez que tenga las 250 ¿sabéis? y no hace falta que las cojas todas todas las que hay aquí me refiero obviamente voy a coger todas porque como me coge yendo para allá que es precisamente donde está el portal pues vamos a aprovechar y coge todo esto puede que este sea el mundo 1 ahora cojo el tpe y me manda al mundo 2 ¿sabes? y tengo que coger el 100% de las hamburguesas en cada mundo ¿no? en plan como un mario ¿no? que coge pues yo que sé las estrellas las monedas lo típico pues igual bueno esta parte ya estoy viendo yo casi un puto coñazo os lo digo además de los grandes ¿eh? y más si tengo que saltar ahí vamos a aprovechar el truco casi me caigo no es fácil esta parte en concreto esta parte es bastante jodida que estrés de paso tío además que puedo aprovechar el truquito este una estrella ¿qué pasa si caigo en esa estrella? nada ¿no? y esto es para coger 5 hamburguesas que hay ahí en medio de la nada ¿sabes? esto hay que saltar en plan súper justo ¿no? ok soy un mago soy un mago ahora quiero ir al hay el teletransporte a ver que es gente ya acabamos yo creo que eso es lo que os digo que hay de más hamburguesas de más y ya está ¿puedo hacer todos los que quieran el aire? no bueno puedo saberlo a ver a ver a ver ¿qué coño es esto? ¿me pasa el juego? ¿o un nuevo mapa? ¿o qué? él ha atravesado la puerta esto sigue gente pero no ¿qué ocurrió? ¿fue simplemente el sueño de un joven aventurero? puede que sea el final o fue sometido a una prueba divina lo mismo si coges todas las hamburguesas a lo mejor son trescientas ¿no? en total y sale un final o algo distinto me pasa el juego ¿no? pues es un juego muy cortito la verdad puede que si coges todas las hamburguesas que se harán no sé supongo que trescientas o así trescientas yo creo que sí no creo que haya más de trescientas lo mismo lo coges todo y sale un final distinto ¿no? sale algo así no sé si le das a jugar yo creo que empiezas de nuevo ¿no? a ver o te dejas ya con las hamburguesas que tenías que no lo sé mira me reconoce las hamburguesas ah no trescientas no son más de trescientas porque las que me quedan son las que hay ahí esa parte de ahí las que están encima del barco y ya está y ya termino gente bueno y si hay en algún sitio más específicamente que no lo sé a lo mejor en este barco no hay hamburguesas no lo sé no creo no parece pero voy a probar no parece que hay aquí arriba a ver no puedo subir creo ¿de aquí? no no se puede subir una para invisible pero bueno ya digo me quedaría esa parte de ahí para coger las pocas hamburguesas que hay supongo y las de encima del barco y son trescientas no creo que sean muchas más trescientas veinte a lo mejor son trescientas cincuenta en total bastante probable y ya te acabas el juego y listo es un juego muy cortito es para niños chicos es para el pequeño querido que quieras que quieras meterlo en los videojuegos de pequeño que se vaya haciendo un poco a los juegos así plataformero puede estar guay mira que hay más hamburguesas es que me he dejado por el sitio van a ser trescientas cincuenta seguro seguro segurísimo 350 vamos pero fijo no pasa que claro llegar aquí verdad es que hay que subir hasta arriba el todo bueno en verdad no hace falta ir tan arriba creo a ver que pasa que llegar allí yo creo que me voy a matar antes yo creo que me voy a matar antes de llegar seguro tiene pinta van a ser trescientas en serio me he caído antes tío que falso no 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 que son trescientas casi seguro ahí arriba habrá unas cuantas o sea 350 perdón ahí habrá en el barco hay como creo que hay como diez arriba más las que haya ahí trescientos diez trescientos veinte es que ahí a lo mejor puede haber veinte perfectamente no sé y no sé a lo mejor alrededor de la isla detrás de alguna piedra o como puede que me haya dejado alguna más por ahí hay otra zona por ahí también que no sé si se puede llegar o no estaba hay otra zona de islas de estas chiquititas que está como en medio del mar también que a lo mejor se puede ir también hay hamburguesas esas que están allí al fondo esa torre que hay al fondo eso está en medio del mar ¿lo veis? eso que está ahí en medio no sé si se puede llegar y si se puede llegar habrá hamburguesas también es bastante probable a ver si puedo acercarme lo suficiente para verlo no parece así otro pronto pero si me acerco puede que lo veamos no lo sé puede que sí puede que no tendríamos que mirarlo habría que saltar desde lo más alto posible por ahí desde allí también supongo o desde allí si podemos o desde aquí arriba desde aquí arriba yo creo que llegas bien allí desde arriba del todo saltas para allá y llegas seguro posiblemente hay alguna hamburguesa más allí posiblemente no lo sé pero es lo más probable de tal forma ya digo vamos a dejar aquí yo creo que ha quedado claro de que va este juego ya sabéis es un juego pues indie no es muy largo se pasa rápido pero para un crío si queréis meter a un niño pequeño en los videojuegos y queréis digamos que vaya haciendo en plan que se acostumbre un poco a los juegos de lo que se ve las plataformas como se mueve el personaje que los saltos las distintas mecánicas de salto al estilo mar y todo ese rollo pues no es una mala idea de juego de inicio a eso por lo demás es muy cortito la verdad pero bueno podrían haber puesto otro mundo distinto otra isla o algo e ir ampliando el juego no meter más zonas pero bueno no se lo puedo pedir más juego indie está bien está entretenido para enseñar a niños chicos digamos a modo de tutorial entre comillas que se inicie a modo de iniciación a un niño pequeño en los videojuegos puede estar bien es una prueba para eso puede ser curioso gente pero por lo demás no le veo yo más donde rascarle más digamos se nota que es un juego indie y esto ya digo a lo mejor lo amplían en un futuro meten otra isla no se o meten más cosas pero de momento ya digo como modo a modo de iniciación no han querido que sabes que no toca nunca los videojuegos o que llevo poco tiempo jugando y para que se haga un poco los mandos y demás puede estar bien pero más allá de eso esto parece más una demo técnica la verdad que un videojuego como tal pero bueno parece como una demo de un juego que va a salir completo con unas cosas pero bueno ahí está dicho esto por la magenta lo voy a dejar aquí y mañana pues seguiremos dandole caña como siempre con otro juego cual no tengo ni idea si queréis ver alguno en concreto como siempre ponedme en los comentarios y si como me digáis iré subiendo dicho esto pues nos vemos mañana con el siguiente video como siempre si te ha gustado esta sección del canal pues dale con un buen like que se me sale conmode y por todo me subo con más ganas hasta el próximo adiós chicos chau chau